Llega a España el anticoagulante oral de Beringer-Ingelheim, davigatranet exilato, aprobado este verano por la Comisión Europea para la prevención del ictus en personas con fibrilación auricular no valvular. Una alteración del ritmo cardíaco muy frecuente entre la población y que afecta a una de cada seis personas en todo el mundo. Los datos indican que aproximadamente un 1% de la población tiene fibrilación auricular, lo que pasa que depende de la edad. Si estamos hablando de personas por encima de los 70 años de edad, estamos hablando ya de proporciones de más del 5%. Y si hablamos de personas de más de 80 años, estamos hablando del 10%. La aprobación de este nuevo anticoagulante oral, que ya se utiliza en Estados Unidos y Canadá, se basa en los resultados de RELY, uno de los mayores ensayos clínicos sobre fibrilación auricular, que incluyó a más de 18.000 pacientes y en el que se demostró que reducía el riesgo de padecer un ictus por fibrilación auricular en un 34%. Ha habido una captación muy amplia y alta del medicamento por la facilidad de administración, las ventajas que tiene, que tiene muchas menos interacciones con otras drogas y alimentos. Los pacientes están muy contentos con este tipo de droga, porque no tienen que hacerse exámenes de sangre y analítica mensualmente para ver si están en el rango apropiado con el medicamento. Entonces ha habido un gran entusiasmo, tanto en Canadá como en Estados Unidos, con esta nueva droga. La fibrilación auricular afecta a casi 70 millones de personas en todo el mundo y multiplica por 5 el riesgo de padecer un ictus, siendo estos más graves, con una mayor probabilidad de muerte y discapacidad. Los ictus de la fibrilación auricular son más graves. Son ictus que probablemente se provocan en arterias más importantes del cerebro, porque son coágulos más importantes, y que finalmente acaban teniendo consecuencias más negativas que el ictus de otras causas. El tratamiento de referencia hasta ahora, aunque eficaz, precisa de un control periódico e interacciona con algunos alimentos y fármacos, limitaciones que no presenta davigatran y texilato, según las previsiones de los expertos, lo que resulta más beneficioso en coste-eficacia, tanto para el Sistema Nacional de Salud como para los pacientes. ¿Y el coste del sintrón? El sintrón como pastilla cuesta poco, porque lleva muchos años, pero el problema es todo el coste sanitario del sintrón. Los pacientes cada mes o cada 20 días tienen que ir a hacerse un control, sacarse sangre, ver cómo está su sangre de coagulable o no coagulable, y ajustar la dosis del fármaco, porque la dosis que toma no es fija. El coste del ictus es extraordinario, porque el coste del ictus es el coste de la hospitalización por el ictus, el coste de la rehabilitación, el coste de todos los tratamientos, por lo tanto, los costes directos e indirectos de la fibrilación auricular relacionados en este caso con el ictus son extraordinarios en nuestro país. Entre los factores de riesgo para sufrir un ictus se encuentra la diabetes, el colesterol elevado y la hipertensión arterial. Los síntomas son silentes y dificultan el diagnóstico precoz, por lo que estos pacientes multiplican por 5 el riesgo de padecer un ictus. Los ictus ocurren cuando un paciente tiene factores de riesgo. Los más importantes para el ictus son la hipertensión arterial, con clara diferencia, el más importante, la fibrilación auricular, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaco, la obesidad y el sedentarismo. Davigatranet Exilato se encuentra a la vanguardia de una nueva generación de anticoagulantes orales que evitan la formación de coágulos que pueden provocar ictus en pacientes con fibrilación auricular.